Tigo Nicaragua cumpliendo con su propósito de conectar a más nicaragüenses, ahora con la mejor oferta de internet residencial y televisión digital HD, ofreciendo más velocidad y más beneficios al mejor precio, para que sus clientes siempre estén conectados desde casa, para estudiar o trabajar con el internet más rápido o para entretenerse con sus series y películas favoritas, con los mejores planes Tigo Hogar desde 30 Mbps hasta 200 Mbps, más televisión digital HD. Con los nuevos planes Tigo Hogar los clientes recibirán más velocidad, para estar siempre conectado a lo que más les apasiona y lo mejor es que se ajusta a todas las necesidades. Entre los planes a los que pueden optar se encuentra el plan Tigo Hogar, que incluye TV digital avanzada con 232 canales, por tan solo $44.99, más IVA incluido. Además, los clientes podrían disfrutar de las mejores series y películas en Amazon Prime Video, gratis los primeros tres meses, cortesía de Tigo. Para más información sobre los planes y beneficios, pueden visitar www.tigo.com.ni plecaplanes, para estar siempre conectado con la mayor velocidad de internet. Los nuevos planes Tigo están disponibles en todas las tiendas Tigo, llamando al 1-800-0001 o mediante un asesor Tigo Hogar de forma fácil y segura. Dichos planes y sus beneficios tienen cobertura en Managua, Ticuantepe, Ciudad Sandino, y los clientes pueden verificar la zona de cobertura en el siguiente enlace, www.tigo.com.ni pleca cobertura. Tigo Nicaragua agradece a sus clientes por su confianza y fidelidad consolidando su liderazgo en la industria como la mejor empresa de servicios de telefonía móvil y servicios fijos integrales en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.